pensar en el partido que se viene que va a ser complicado y la primera ronda creo que lo hemos acabado bien estamos invicto poco a poco estamos agarrando el juego que queremos y lo importante es que no hemos perdido los partidos que jugamos acá son más difíciles que cuando jugamos visitando pues nos dieran atrás pero esperemos que sea un bonito partido y podremos ganar uno para seguir ahí peleando ya lo hemos enfrentado allá en guanduco sabemos que el profe es un buen entrenador y tiene tiene un equipo así que vamos a trabajar bien en la semana para poder ganarlo y el partido del con guan con león de guanoco si me toca arrancar creo que voy a hacer las cosas bien y si me toca entrar también así estoy estoy mentalizado en eso si es que me toca o si es que me toca entrar hacer las cosas bien para el equipo y para el bien mío no creo que como te digo todos estamos 100% bien la decisión la toma el técnico ya si es que uno arranca o no pero no hay no hay molestia ni nada si es que uno no arranca no porque sabemos que el bien es para el equipo